hola yo soy jose y esto es el kiwi informativo kiwinautas eso de tener planes de contingencia en caso de apocalipsis zombies se está convirtiendo en una práctica muy común ahora el servicio de ventas en línea amazon actualizó sus términos de uso para este caso más específicamente se refiere a los usos que no se le pueden dar a su herramienta de desarrollo de videojuegos amazon lumberjack no se puede usar con drones equipo médico facilidades nucleares naves espaciales o nada relacionado con combate militar pero hay una excepción especial la cláusula 57.20 dice que estas restricciones pueden ser ignoradas si el centro de control de enfermedades de los estados unidos confirma que hay una infección viral transmitida por mordidas que causa que cadáveres humanos se reanimen y busquen consumir carne humana y que esto posiblemente resulte en la caída de la civilización organizada o sea un desmadre eso es bastante específico o sea que nos muramos todos y seamos zombies y comamos que piensan de esto kiwinautas creen que en caso de apocalipsis zombies el software de amazon nos ayude o sólo estados unidos y nosotros nos fregamos y comemos tacos de zombies esto es todo por ahora pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí suscríbete da pulgar arriba para apoyar al show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales también checa amazon por si hay un apocalipsis zombie ya sabes aquí en el saldo tú háblale al director y le diga un zombie adiós